Según la encuesta del CSIC, el porcentaje de mujeres que ha tenido su primer hijo a los 20 años o antes, consideradas madres adolescentes, se ha reducido en España en los últimos años. De este modo, mientras que el 42,7% de las mujeres nacidas antes de 1956 habían sido madres adolescentes, en aquellas nacidas entre 1971 y 1985 el porcentaje se reduce considerablemente y sólo fueron madres adolescentes el 11,5% de estas mujeres. Esta reducción se debe principalmente a un mayor uso de anticonceptivos desde la primera relación sexual, según el estudio del CSIC. Además, los datos muestran variaciones importantes por comunidades entre las nacidas entre 1971 y 1985. Así, Murcia, Baleares y Andalucía son las comunidades con un mayor porcentaje de madres adolescentes, entre un 17 y un 19%. Por contra, Galicia, Asturias y Cataluña tienen las tasas más bajas. El grado de desarrollo de la comunidad autónoma, ya que las tasas son más elevadas en las áreas menos desarrolladas, teniendo en cuenta para ello los indicadores de dinamismo económico, nivel educativo e índice de desarrollo humano. Por otro lado, en el estudio también se ha analizado el fuerte impacto que tiene la maternidad precoz en la vida futura de las mujeres, tanto en su trayectoria educativa como en su acceso al mercado laboral. De esta manera, en Andalucía, Canarias, Extremadura o Murcia, el porcentaje de madres adolescentes que, al cumplir los 30 años, ya han tenido su primer trabajo, está en torno al 43%, frente a algo más del 68% que fueron madres pasada la adolescencia, una diferencia de casi 25 puntos.